Y bueno, y por otro lado, en otro orden de cosas, como comentábamos un poquito en el sumario, ya que estamos en fechas cercanas a Halloween, vamos a comentar también un poquito sobre juegos de terror. ¿Qué tal os parece el género? ¿Cuáles son los títulos que más os gustan, los que habéis jugado y ese tipo de cosas? Bueno, por aquí creo que el señor Hala no es muy amante de los temas, ¿no? Estoy poniendo cara de circunstancias, porque realmente no sé qué decir en esto, pero bueno, no soy muy amante del género. Me gusta mucho el cine de terror, pero en juegos no le he dado mucho. La verdad, estaba comentando antes, así fuera de micrófono, que yo creo que el último que he jugado ha sido el Hill, el 1. Cuando iba aquello a Manivela casi, ¿no? Y no sé, me gustó. Muy oscuro, muy tal, pero no me acaban de llamar, no sé. Y eso que me hace gracia ver cuando veo a la gente jugar, ¿no? Y la verdad es que un directo de un juego de terror es la bomba, porque la risa es que ves, ¿no? Los sustos y tal. No sé, pero no me acaban de llamar, no me acaban de llamar. A mí sí, a mí me gustan, pero tengo ahí unos sentimientos encontrados, porque muchas veces me gustan, pero tampoco me gusta pasarlo mal, porque te metes ahí en el ambiente del juego y, como dices tú, ahí te dan unos sustos y pegas unos espantos que se ven en cámara. Y bueno, juegos que estemos jugando ahora, yo actualmente estoy jugando a SOMA, que es un poco de terror y un poco de ciencia ficción. Y me creo que está jugando a Xolat, ¿no? Si no me equivoco se dice. Colat, Colat, sí. Que es de un bosque, ¿no? Que pasan ahí cosillas. SOMA creo que es de los mismos creadores que Amnesia de Dark Desert, ¿no? Sí, son de los mismos creadores y, de hecho, el juego, básicamente, el modo de juego es el mismo. No es un juego en el que tengas que matar a nadie ni nada. Lo que tienes que hacer, básicamente, es huir. Son enemigos que no puedes atacar. Y esconderte y seguir avanzando poco a poco con algunos puzzles y algunas cosas. Y la verdad es que, más que miedo, lo que dan es un poco de tensión. Y el ambiente de estar ahí de agobio y, bueno, la verdad es que para el que le guste los juegos de terror es una sensación diferente que, bueno, que está bien vivirla y que hay algunos juegos que lo hacen mejor y otros juegos que, la verdad, que lo hacen un poquito peor. Resulta curioso que realmente, estaba pensando ya ahora mientras hablabas, que los guiones de estos juegos son alucinantes. La verdad es que en muchos casos son muy, muy trabajados, generan eso, una tensión. Tienes juegos que recurren al susto fácil y tal, pero tienes juegos que solo el guión te mete tanto que genera una tensión, genera una ansiedad que... Igual el tema es que, por ejemplo, a mí no me gusta vivirlo, ¿no? No me gusta estar en esa tensión, no me va porque encima... Me gusta una película porque dices, es hora y media, veo esa película durante la y media, pero no me atrae la idea de decir, estoy durante ratos de varios días jugando a esto porque tampoco dispongo de tiempo como para estar jugando en un juego cinco horas, por ejemplo, ¿no? Entonces me resulta curioso eso, ¿no? Igual no jugarlo es algo que no me gusta, pero a la vez sí que es cierto que estoy recordando, por ejemplo, ahora el juego de The Walking Dead, la verdad es que ver los gameplays de The Walking Dead me parecía algo flipante, o sea, y tienes ese punto de que no decides tú en la historia, aunque al final te das cuenta que es básicamente bastante lineal en general, pero sí que es cierto que en ese momento que estaba siguiendo la serie, que para quien me conozca sabe que todo el tema zombie me gusta mucho, y la verdad es que me resultó curioso ver que el juego en sí tenía en ese momento, para mí, me aportaba mucho más que la serie, o sea, me parecía que tenía un guión más elaborado que lo que se estaba viviendo en ese momento, me parece que era la temporada cuatro, creo que era, de The Walking Dead. Sí, y además ahora los juegos, pues muchos traen un guión que se adapta también a las decisiones que vayas tomando, no es, como tú dices, a lo mejor no sé si es el caso de The Walking Dead, que sea un poco lineal. A ver, me refiero a que tú puedes elegir, ¿no? ¿Qué haces? ¿Salvas a este personaje? Claro, en función de una cosa u otra. Pero al final te das cuenta que te llevan siempre un poco al mismo sitio, ¿no? Porque obviamente no puedes tener un juego en el que tengas ocho horas de juego, tomes cuarenta decisiones y haya cuarenta finales. Cuando ves que al final dices, vale, he salvado a esta persona, pero al final me lleva porque ves o ves otros gameplays y te dices, vaya, si al final lleva lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí, por lógica, tienen que cojear un poco estos guiones porque sería un trabajo alucinante, ¿no? El decir cuarenta decisiones en un juego con cuarenta finales distintos, cuarenta finales buenos, sorprendentes, bueno, te llevan y sí que es cierto que tú mismo viéndolo jugar, o sea, no quiero ni pensar lo que es jugarlo, ¿no? El decir, vaya, le he cogido cariño a este personaje y tengo que dejar que muera, por ejemplo, ¿no? Es algo, en ese aspecto, es algo bueno. Y bueno, voy a tener que empezar yo a aficionar a los juegos. Ahí discrepo un poco contigo porque... Es más, no, me voy ahora mismo de aquí, voy a ponerme a jugar. Discrepo un poco contigo porque, no sé, juegos como un killdown que están ahora muy de moda y que ha salido con el lanzamiento de la Play, como dijo Mirmery, un ven de consolas. La verdad es que ese juego, sí, por lo que he visto, no he podido jugarlo. Si alguien me quiere regalar una Play 4, pues ahí estoy yo. Yo también me ofrezco voluntaria para poner el gameplay de Until Dawn en el canal, ¿eh? O una Oculus, yo la pruebo encantado. A mí como no me gustan los juegos de terror, no me regaléis nada. No quiero nada, no quiero nada. Pues bueno, por lo que se ve ese juego, sí, depende de las decisiones que tomen. La historia, pues, va por un sitio o va por otro. Y la verdad es que tienen muchos puntos de inflexión en todo el desarrollo de la historia. Pero ese tipo de juegos como Until Dawn, por ejemplo, o incluso The Walking Dead, yo no los catalogo tanto. Bueno, Until Dawn sí porque es un juego de terror, evidentemente tiene una historia de terror. Pero el otro, The Walking Dead, yo creo que entra más en la clasificación de aventura gráfica, ¿no? Digamos, la evolución de la aventura gráfica clásica. Sí, es una aventura gráfica, pero bueno, yo me refiero más que nada al género, ¿no? Obviamente, tampoco es un juego que realmente lo ves y, no sé, no te genera unos sustos o, no sé, he visto desde fuera, ¿eh? Pero bueno, es un juego, sí, es una aventura gráfica dentro de este género de terror. No sé, yo por lo menos sí que lo veo. Bueno, también hay aventuras gráficas de terror. Una última que yo jugué va por episodios y es indie también. Se llama The Last Door, de un estudio español. Es una aventura gráfica pixeladita al antiguo uso, ¿no? De muy antiguo y me gustó mucho y a pesar de ser un juego lento, como cabe esperar de cualquier aventura gráfica, más de un susto me llevé, ¿eh? Y aparte, ese juego cuenta con otra cosa que para mí es primordial, que es una banda sonora brutal. Brutal, brutal, brutal. Bueno, y hay algunos juegos indie también, ¿no? Como, corrígeme en el título, Layers of Fear, ¿puede ser? Layers of Fear. La pena no saber uno muy bien inglés, pero la verdad es que a ese juego sí le tengo yo bastantes ganas. Lo que pasa es que, claro, si no está todavía adaptado al español y cuesta un poquito seguir el hilo. Bueno, paranoias, eso se arregla fácil. La misma persona que te regale la Play 4... Que me regale un diccionario. Hombre, un cursillo, te paga un cursillo en inglés y ha solucionado, ya vamos. Ya va a finir el mundo, eso seguro. Yo sí lo he jugado, Layers of Fear lo he jugado, me pasó la Key, el desarrollador, para enseñarlo en el canal. Y se parece, lo venden, ellos lo venden como la continuación del desaparecido Silent Hill, que sabéis que lo iban a hacer en Konami con Hideo Kojima, ¿no? Y que luego al final pues la cosa ha quedado en nada porque lo han despedido. O se ha ido o está de vacaciones, no se sabe muy bien cuál es la versión buena. Y los desarrolladores de Layers of Fear lo venden como la continuación o el sustituto de... Pero a mí me recuerda muchísimo más a Amnesia. Tanto la jugabilidad como lo que es la atmósfera y todo me recuerda muchísimo a Amnesia. Y luego los sustos que tienes son muchos sustos tipo Screamer, de... Te suben la música, te sale así el tal y te da miedo. Pero yo como miedo, miedo como tal, Amnesia para mí es brutal. El primero, el de Dark Destin, creo que es el juego que más mal rollo y más ansiedad te genera. Más incluso que el segundo, que sabéis que lo acabo de terminar en el canal. Y luego otro que no he podido jugar porque del primer salto que pegué me quité hasta el cast los auriculares de la cabeza. Hice así y me los quité de la cabeza. Es Outlast. No sé si lo habéis visto, lo habéis jugado. Outlast. En un psiquiátrico, ¿no? Tengo ganas de jugarlo, la verdad. Lo que pasa es que he visto imágenes y como dices tú, impresiona bastante. Y no sé si voy a ser capaz de jugarlo. Ahora mismo está pensando, ojalá, Milme, quiero que juegues Outlast. Es que le estoy viendo... Sí, no, no, le estoy pensando que esto hay que jugarlo pero en directo, vamos. Socorro. Sí, sí, sin duda. No sé, a ver, algún día... Tampoco dispongo de mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si tienes un ratito y no te da ni tiempo a meterte en esa atmósfera de terror, en ese rolle, pues rompe mucho el juego. O quizás es eso, no sé, tendré que probar. Sí, bueno, son juegos que tienes que dedicarle cariño, más que otra cosa, meterte en la historia y dedicarle un poquito de cariño. Y otro que me gustó mucho, 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 no me llegó a dar miedo, pero sí la sensación esa de urgencia y de agobio. Que no recuerdo ahora mismo el título y me está dando mucha rabia, a lo mejor me ayudáis. Alan Wake. Alan Wake es un titulazo y de hecho me suena que se han inspirado en él para hacer alguna peli. El guión es brutal, pero es que lo estás viendo y dices, bueno, de esto sacan una película seguro sí o sí. Y sin caer en el género fácil o en el recurso fácil de hacer una película interactiva, como por ejemplo para mí es Until Dawn. Que Until Dawn yo creo que entra más en el género de película interactiva que de videojuego. Sí, porque Until Dawn mezcla un poquito lo que son muchas escenas con algunas partes en las que sí puedes decidir, puedes moverte, pero la verdad es que también está todo un poco en plan película guionizado, encasillado. Sí, es que es casi una mezcla entre la forma de jugar, que comentaba antes Hala, de The Walking Dead y luego una película interactiva tal cual, vamos, simplemente algún quite time event sí que tiene, de hecho de que tienes que darle muy rápido a la X o muy rápido al triangulito, pero poco más. Yo creo que la jugabilidad se reduce a eso y eso a mí personalmente me quita un poquito de rollo dentro del juego, no sé qué pensáis. Hombre, es cuestión de gustos, ¿no? Sí, sí, realmente es ver como una película y el que, no sé, yo me quedaría medio, no sé, me da sensación de que me quedaría como medio pillado, ¿no? En plan de, ah, bueno, ahora me toca aquí elegir, no sé, es como, pierdes ese punto de tensión, ¿no? De decir, estoy metido en un juego. Pero si estoy viendo una película y de repente, ¿qué quieres? Que vaya para la derecha o para la izquierda, ¿no? Entiendo que es una cosilla así, pues tira para la derecha, pero me acabas de cortar todo el rollo, ¿no? He estado aquí, no sé, es un mundo en el que me parece que voy a tener que andar mucho. Dentro de un añito volvemos a hacer un programa hablando de género de terror y diré, os daré mil nombres y... Pero tienes que hacer los deberes, no vale que volvamos a hacer la review del programa y no hayas jugado a nada. No, pero yo la haré en base a veros a vosotros sufrir en directos y cosas así. Yo quiero ver cascos volando. No, ya sabes, Hala. Próximo directo de Hala, jugando a Slender. Venga, va, hecho. Va, prometido que voy a hacer un directo con algún juego de terror. Y entonces igual descubriréis y diréis, vaya cuento que tienes, Hala. O sea, estaban diciendo que era que no te gusta y lo que pasa es que eres un cagueta. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser? No sé. Hasta a día de hoy no puedo confirmar ni desmentir y solo hablaré delante de mi abogado. O sea que no... Nada, ahí lo dejamos. Y del fenómeno Five Nights at Freddy's, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece este fenómeno? A mí personalmente no me acaba de convencerlo. Veo más juegos para vender a saco y ganar mucho dinero y uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, tiene mucho crimen, ¿no? Mucho susto así cuando abre las puertas. Pero la verdad es que la temática, no sé, la forma de jugar a mí personalmente no me atrae, no me termina de convencer. Para mí le falta un poquito de jugabilidad también. Yo creo que es la sensación esa de, justamente, de que el guarda de seguridad está anclado a la silla y no se puede mover. Me parece que le quita mucho. A lo mejor ganaría más si el guarda de seguridad se pudiera levantar y ir con su linterna y buscar a ver dónde están los animatrónicos y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿sabéis que hay una leyenda urbana? No sé si es real o no. Que dice que el desarrollador de Five Nights at Freddy's... Un momento, un momento, un momento, un momento. A ver. Esto hay que meterle... Te tengo que meter una musiquilla mientras lo hablas, ¿eh? Bueno, no te preocupes que pondremos una musiquilla de tensión. Aunque la leyenda que voy a decir tampoco es muy allá. Simplemente que el desarrollador hizo algún otro juego, lo presentó a alguna compañía grande y se lo echaron para atrás. Le dijeron que el juego no valía porque sus personajes parecían robots. Se movían como robots. Entonces el tipo se volvió a su casa y dijo, ah, sí, pues voy a hacer un juego de robots. Y oye, y mira, lo petó. Yo jugué el 1 cuando se lo vi a PewDiePie. Aquí al amigo de Hala que le gusta, ¿no? ¡PewDiePie! Se lo vi a PewDiePie y jugué la demo del 1. Y tengo que decir, de hecho está en el canal secundario. Tengo que deciros que a mí no me dio miedo. O sea, ni siquiera seguí jugándolo porque yo pensé, todos los youtubers que lo juegan realmente sobreactúan. Porque no da tanto miedo. A mí es la sensación que me da. Yo creo que en mi caso, por mi forma de ser, más que sustos, tendría que capar esos vídeos. Los tendría que llenarlos de pitidos. Porque no sería susto, sino ese en plan de... ¡No! O sea, me pon un pitido. Porque sería como... ¡Vaya! Maldiciendo todo el día. O sea, es la sensación que me da, ¿no? O sea, al final pillas una mecánica y clac, clac, clac. Y es como si estás... Aquel juego que había, fíjate. Esta máquina que tenías que subir un edificio e ibas con unas palancas. Clic, clac, clic, clac. Irán con las dos palancas. Arriba, abajo, arriba, abajo. Girar, girar. Y al final era pillarle el tranquillo a ese ritmo. Y te caías cuando decías, vaya, he adelantado esta, he perdido el ritmo. Pues es lo mismo. O sea, me da la sensación de que dices, tengo una rutina que hacer y fallo. Y yo creo que me daría rabia. Y diría, vaya, cachilamar. No lo he hecho como tenía que hacer. Más que el susto. Porque al final el susto te pegas. Es como cuando estos vídeos que te mandan por el móvil, ¿no? Y estás viendo una imagen idílica y de repente, saca, te sacan una cara y dices, vaya, pues lo vuelves a ver. Y la segunda vez que lo ves, dices, pues no tiene. Y esto fue lo mismo. Ese susto de la primera vez, la segunda vez se convierte ya no en un susto, sino en decir, vaya, tengo que volver a empezar. O no lo he hecho correctamente. No sé. Lo que dices, igual si hubiese movimientos y si estuviese la opción de moverte por un mundo. Igual es que a veces hemos acostumbrado demasiado a los sandbox, ¿no? A moverte y a interactuar con todo y estar en un sitio tan cerrado, pues no lo acabamos de ver. Igual puede ser eso. Bueno, para mí ya, un poco hilando lo que dices de que nos hemos acostumbrado demasiado a los sandbox, el jugar un juego pasillero es una, vamos, una pesadilla a día de hoy. Recuerdo que el último con el que sentí esa sensación de agobio de, pero ¿por qué no puedo ir por donde yo quiera? ¿Fue el Resident Evil 6? ¿Era el que le decían Resident Evil Jirafa? Creo que sí, que era el 6. Sí, sí, sí. Sí, pues recuerdo que lo empecé a jugar con Krau, del canal El Nido del Pajarraco, y llegamos a una sala en la que había tres caminos, visualmente había tres caminos posibles. Yo podía seguir hacia el frente y luego hacia los lados. Pues a pesar de que no había ningún obstáculo ni había nada, yo no podía ir hacia la derecha. Y me pillé un mosqueo, que de verdad, no os podéis hacer una idea. La verdad es que a mí me ha pasado, fíjate, que antes comentabas el Battlefront, ¿no? Había zonas que decías, es que da sensación de un mundo muy abierto, luego sí, ya cuando te ponías el cacharro este que ponías el volar, pero a mí ese rollo de estar moviéndote y decir, pero ¿por qué no puedo pegar este saltito para subirme ahí? Era como, no me lo creo, un juego con unos gráficos y una cosa así que me cape tal vez. No puedes subir una piedra. Sí, no me puedo subir a esta piedra, pero ¿qué pasa? ¿Qué torpeza, no? Eso me está pasando también con Colat, porque Colat digamos que es mundo abierto pero limitado, no sé, es como una zona limitada dentro de la que te puedes mover con libertad, o sea que no es pasillero, pero esa sensación de decir, bueno, para empezar que no puedes saltar, que me molesta bastante, que no puedes saltar en los juegos. Y luego el ver un tronco debajo del que me puedo agachar y quepo perfectamente y no puedo meterme, me mosquea mucho, sí. Por esa parte, Somas es igual, Somas te crees que puedes ir por donde quieras y la verdad es que tienes ya un camino definido, lo que pasa es que te da una falsa sensación de libertad. Da rabia, da rabia. Cuando estamos jugando, por ejemplo, a Rust y pones una foundation, pones una base y la estás viendo con los palitos y que hay hueco debajo y dices, perdón, no me puedo meter, ¿por qué no puedo entrar debajo de esto? O sea, es como que, o le metes un flechazo y se queda ahí y dices, pero sí, tiene que pasar, no sé, es una cosa como extraña, ¿no? Bueno, ya algo más que comentar en cuanto a juegos de terror. Venga, para terminar, cerrar el tema, ¿alguna recomendación para la audiencia de juegos de terror? ¿Qué juegos recomendáis? ¿Alguna recomendación? Difícil, ¿eh? No sé, el señor Hala ha jugado mucho a juegos de terror. Os puedo decir cientos, pero son tantos los que conozco que me he quedado bloqueado. Bueno, pues recomienda una peli, puedes recomendar una peli, ya que dices que... Buena película de terror. Bueno, yo creo que como luego vamos a entrar en unas preguntas y me parece que alguna va relacionada, vamos a dejarlo ahí, pero voy a recomendar una cosa de terror y no es una película. Amantes del terror, amantes de The Walking Dead, que sé que hay muchísimos, leeros el cómic. Brutal. Bueno, sí, los muertos vivientes en español, ¿no? Sí, pero brutal, ¿eh? Merece la pena ponerse, ir viéndolos poco a poco y vais a flipar. La verdad es que es una maravilla, por lo menos para mí.